Ahora lo tenemos a Jorge Silifrese, que es mozo de La Rosada. Nos va a contar una muy linda historia que tiene que ver cómo empezó a laburar en La Rosada. Tenemos a Jorge Areta, hijo. Es el hijo del poeta, ese poema hermoso que escribió el padre de Jorge Areta. Quisiera que me recuerden que lo leyó en el año 2005 el expresidente Kirchner y cuando lo leemos ahora o lo escuchamos ahora es muy emotivo. Vamos a estar hablando con ellos en minutitos nada más y también con Mercedes Arranz que despidió a Kirchner con su hija. También imágenes muy emocionantes. Antes el informe, Néstor sigue vivo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. No lo van a olvidar. Eso seguro. Pido disculpas. La idea no era llorar. Yo nunca pensé que iba a movilizarme así por un político. Si hay que decir algo, me parece, sobre todo para una persona que soñó la política como un servicio y como el mirar al otro, el irse de esta manera. Creo que nadie soñaba que se fuera tan rápido. A muchos nos dio bronca, nos pareció injusto, pero ¿quién dijo que esto es justo? Se dijo, este es un país lleno transido de odio y de furor y de rabia y de vergüenza y de crispación y este es el hombre que concita todos los odios y ese hombre recibió una manifestación de amor masiva como no se veía desde... y las comparaciones siempre son un poquito extraídas, no dicen rápido, pero de tiempos de Perón y de Eva Perón. La enorme pérdida de Néstor Kirchner nos enseña de a poco a convertir dolor y conmoción en fortaleza y esperanza. Su compañero y amigo Hugo Chávez mantiene vivo el legado, recordando su espíritu de lucha, incluso en las situaciones más adversas. Un buen conspirador, estábamos en Mar del Plata, el plan era enterrar el Alca, pero éramos un grupito como mosquetero, como tres mosqueteros contra un batallón, el batallón aquel que venía lo dirigía George Bush, teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, hasta cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas, le dije, trato hecho. Me la dio como tres veces. Tiene la palabra el presidente de Venezuela, yo, ajá. Y yo, habla y habla, media hora, una hora. Como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos. Era un buen conspirador, era un gran patriota. Quiero saber quién le cae más simpático, Bush o Chávez. Hugo, mi amigo. Uno es su amigo y el otro. El presidente está bonito. El ojo por la espada, Néstor Kirchner. D'Artagnan. Y él además coordinando. Néstor D'Artagnan Kirchner. Presidente, ¿qué hay que tener con Bush? Gracias, gracias, gracias. Que no hay mucha muñeca. Gracias. Recordar es importantísimo, aunque lamentablemente, entre todo lo que se dijo, hubo ciertos comentarios y teorías que sería muchísimo mejor olvidar. Yo les voy a decir lo que dice la gente, lo que dice la gente, la calle. Uno. Es feo lo que voy a decir, ¿eh? Que el cadáver no estaba en el cajón. Se dice eso. ¿Lo habrán escuchado o no? No me digan que no. No, no lo queremos escuchar. No, no, no. Si yo, bueno. No sé si esa la cruz a la madrugada y no... El cadáver no estaba. Otro. ¿Por qué no lo mostraron? Porque se había cuando tiene el... Es feo. Es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así, pero bueno. Esto es televisión. Esto es televisión. Y otro que en el momento del infarto se golpea con algo, con una mesa, una mesa de luz, estaba durmiendo, ¿no es cierto? Y que entonces tenía una herida en la frente. Es feo, es desagradable hablar de una persona que ha desaparecido así, pero bueno. Esto es televisión. Esto es televisión. No sé cuándo salió la calle Mirta. ¿No salió la misa? Lo acababa de decir así. Me parece que no hay lugar. Por otro lado, y desde la vereda donde no da el sol, Nelson Castro habló sobre los cuidados médicos. Y lo hizo de la manera menos cuidadosa posible. Voy a ser claro, esto no es opinión. Es un inconocimiento de la información de los hechos. Él no creyó en ningún momento en las advertencias de la realidad médica muy difícil. Él directamente decía no creo. Nadie lo pudo convencer de que a él le podía... Castro, ¿usted lo imaginas aquí? Él se sentaba en una silla, miraba en una televisión, viendo sienta, para poder vivir más tiempo. ¿Por qué no pensamos que él sabía el riesgo que corría, pero decidió correr el riesgo? Porque si no caemos en la imagen de un químico irresponsable, negador, omnipotente. Y yo no creo en esa imagen. En los últimos días escuchamos mucho acerca de médicos y operaciones. Y parece que ahora hay una nueva operación. La que están haciendo estos periodistas. La noche anterior a su muerte, Kirchner habría tenido una fuerte discusión con Moyano. Néstor Kirchner había llegado a El Calafate para descansar, pero como siempre era una utopía. Al expresidente le pasaron un llamado de Hugo Moyano, el todopoderoso titular de la CGT. El líder camionero habría mantenido una fuerte discusión telefónica con el exmandatario que dejó a Kirchner alterado. La nación. La presidenta obligada a explorar otros caminos. Por Joaquín Morales Solá. Néstor Kirchner jamás hubiera destratado, por ejemplo, a Hugo Moyano como ella lo hizo junto al féretro de su marido. Cierta razón tenía Cristina Kirchner. En la última noche de su vida, el martes último, Néstor Kirchner debió aguantar en El Calafate una dura conversación con el líder camionero. Existió la comunicación con el expresidente Kirchner, pero fue una comunicación que, ¿cómo la definirías? Normal. La semana anterior yo había estado con él en Olivo, hablando del PJ de la provincia. Es un disparate total lo que se dice. Y hablando de operaciones, veamos la nota que escribió el aún no asumido cirujano de Rosendo Fraga a horas del fallecimiento. Diario La Nación, miércoles 27 de octubre de 2010. Sin Kirchner, Cristina puede asumir el poder. Por Rosendo Fraga. Tiene la oportunidad de modificar, rectificar, corregir, cambiar una serie de aspectos, estilos, orientaciones y políticas impuestas por su marido. Ella ahora puede adoptar algunas decisiones que se reclaman, como tomar distancia de Hugo Moyano y terminar con su influencia. Cuando yo vi eso, enseguida pensé en lo inmediato que se me ocurrió, que era una campaña, una operación, que estaba conducida a separar a los trabajadores del gobierno de Kirchner, o de Cristina en este caso. Estoy un poquito preocupado con la columna de Rosendo Fraga que dice que ahora que murió Kirchner, la presidenta va a poder tomar las decisiones que quiere, y yo me preguntaba... ¿Que quiere Rosendo Fraga? No, me preguntaba, ¿quién se tiene que morir para que Rosendo Fraga deje de escribir lo que escribe? Y a lo mejor pensaba... Muchos lo conmemorarán por siempre como el hombre que les devolvió la política a los jóvenes. Kirchner le devolvió a la Argentina lo que Menem le quitó, ¿no? Esa militancia política, la reaparición de las ideologías, la reaparición de la discusión política. He llorado estos días, como hace años que no lloraba, no podía parar, no puedo parar, porque es tan injusto, tan tremendamente injusto, pero por otro lado estaba feliz porque veía que lo que él sembró estaba en la plaza, que los pibes salieron a la calle, que los pibes salieron porque sentían que él les hizo creer en la política. Con el tema de cuando bajó el cuadro y entregó a Esma yo decía, esto les hace creer a los pibes nuevamente que hay un político en esto. En realidad, esperemos que los pibes le puedan contagiar esa onda a algunos grandulones que todavía siguen apáticos. Máximo lo que tiene es presupuesto, que tiene toda una serie de muchachos a los que moviliza con plata, esto hay que decirlo. Y acá se movilizó con plata también a Plaza de Mayo. Que la gente era traída, dijeron. Ustedes lo vieron por televisión durante horas y horas. ¿Cómo se anima alguien a decir, mucha gente iba espontáneamente pero mucha otra gente era traída? La espontaneidad que hubo en estas horas alrededor del féretro de Néstor Kirchner es absolutamente inolvidable. Evidentemente lo que mostró el velatorio fue que hay varios miles, varios miles de jóvenes que se han enrolado en la cámpora, en asociaciones similares, realmente casi fanatizados por una prédica. ¿Sos muy joven? ¿Por qué estás acá? Porque para mí es una pérdida terrible. Yo no, no. Es la primera vez que me siento identificada con un proyecto, es la primera vez que milito. Y no puede ser, es una injusticia. Y es la situación que se daba en situaciones pre-revolucionarias. Por ejemplo, la República de Weimar, en Alemania, era una república perfecta en los años 20. Pero Hitler estaba montando a algunos miles de fanáticos, o Mussolini en Italia, ¿no? ¿Por qué venir? Por el dolor, por lo que pasó, darle el guante a Cristina, un hombre que ayudó mucho al pueblo. No, muy dolida. Muy dolida. Por el Partido Comunista, en la Unión Soviética, en la Rusia, ante la Revolución Soviética. Es decir, hay el peligro de que por un lado usted tenga un conjunto importante, pero minoritario, es para la nacional, tremendamente fanatizado. ¿Qué la tenés vos? 11. ¿Y cuando te enteraste de la muerte de Kirchner, qué sentiste? Y me puso muy triste, porque yo escucho a mi hermano y a mi papá que hablan, y me dicen que en el 2002 él nos dio mucha fuerza, nos levantó. Y gracias a ellos, mi abuela tiene, claro, ella el día de mañana, sin trabajar, va a poder tener un apoyo, mi abuela también. Y del otro lado, gente que está, bueno, cada uno siguiendo su carrera, haciendo su trabajo, gente normal. Permítanme agradecerle en forma especial a las decenas, a las decenas de miles, miles de jóvenes que cantaron y marcharon con dolor y con alegría, cantando por él, por la patria. Quiero decirles a todos esos jóvenes que en cada una de esas caras yo vi la cara de él cuando lo conocí. Ahí estaba el rostro del exacto. Y decirles a esos jóvenes que tienen mucha más suerte que cuando él era joven, porque están en un país mucho, pero mucho mejor. En un país que no los abandonó, en un país que no los condenó ni los persiguió. Al contrario, en un país que los convocó, en un país que los ama, que los necesita, en un país que vamos a seguir haciendo distinto entre todos. Hay muchas maneras de recordar. Cada uno tiene que elegir la suya y seguir adelante. Y tal vez este poema nos guíe en el sentimiento. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido. Les será duro castigo por no cumplir mi deber de hambre. Gracias. 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 Gracias.